¿Los conquistadores españoles fueron unos crueles monstruos que vinieron a destruir y saquear el paraíso idílico que era América? ¿O más bien fueron seres angelicales que trajeron la civilización y la paz a este continente lleno de barbarie y muerte? ¿Es verdadera la leyenda negra española? ¿Alguna vez has sentido que tu navegador te está frenando? Pues se acabó. Presentamos el navegador Opera para computadora, tu nuevo compañero diario. A nosotros nos encanta cómo puedes personalizar el navegador completamente a tu gusto. ¿Eres de quienes les gusta tener un montón de pestañas abiertas? Con Opera puedes organizarlas en islas para ahorrar espacio y que la navegación sea más fácil. Y Opera te permite sincronizar tu historial de navegación y pestañas en todos tus dispositivos. Es muy conveniente para retomar tu navegación donde la dejaste. Además, el bloqueador de anuncios incorporado mantiene tu experiencia de navegación limpia y sin distracciones. Cuenta con una función de inteligencia artificial llamada ARIA. Subraya cualquier texto y obtén una explicación o una traducción al instante. O hazle cualquier pregunta. Disfruta de la tranquilidad que brinda la VPN de Opera. Podemos navegar por la web de forma anónima y segura sabiendo que nuestra privacidad está protegida. ¿Y a poco no está genial tener una ventanita de video abierta mientras sigues navegando? ¿Y no te gustaría poder revisar tus mensajes de Instagram, Whatsapp y otras redes y hasta tu música desde el mismo lugar? Ya sea que estés trabajando, estudiando o simplemente navegando por diversión, Opera siempre está ahí, mejorando tu experiencia en línea. Prueba el navegador Opera hoy y verás la diferencia por ti mismo. Es más que un navegador, es tu compañero diario. Haz clic en el link en la descripción y descárgalo completamente gratis. Se le llama leyenda negra a una alegada campaña de desprestigio contra España que la presenta como una nación excepcionalmente cruel, intolerante y opresora, especialmente durante la conquista y la colonización de América. Y decimos alegada porque hay mucha controversia al respecto. Unos historiadores opinan que no es leyenda porque todo lo que se afirma en ella es cierto. Otros dicen que las acusaciones son falsas y que se trata de propaganda proferida por los enemigos de España. Hay quienes van más allá y afirman que no hay tal, que la supuesta leyenda es una invención de un grupo de españoles que creen que otros países hablan mal de ellos para así poder culpar a alguien más de los males de su país. Así que buscaremos hacer nuestra aportación para aclarar esta controversia. Claro que hasta donde sabemos y con riesgo a equivocarnos, pero eso sí, todo con fuentes confiables que ponemos en la descripción. Ah, y una aclaración más. Como todo lo que hacemos en Curiosamente, este video busca comunicar conocimiento y nunca jamás propiciar enemistad entre los pueblos. Le mandamos mucho cariño a nuestras amigas y amigos de España. Ahora sí, empecemos por preguntarnos si existe o no la famosa leyenda. Se sabe que a principios del siglo XVI ya existían en Europa sentimientos negativos contra los españoles, pero fueron más fuertes cuando el duque de Alba castigó duramente a los protestantes de los Países Bajos y ellos después empezaron a retratar a los españoles como malvados. La cuestión se puso álgida con la conquista de América, sobre todo cuando un sacerdote español, Fray Bartolomé de las Casas, quien fue testigo de la conquista, escribió un libro llamado Brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde hizo una impresionante descripción de las crueldades y violencias realizadas por los españoles a los habitantes de América, pidiendo al rey que no lo permitiera. El libro se imprimió en España y pronto los holandeses hicieron su propia edición, que fue un éxito. La tradujeron también los ingleses, que por ese entonces también estaban en plena expansión imperialista y tenían por rivales a los españoles. En Alemania también hicieron su traducción con dibujos impactantes. En unos años ya había ediciones en Italia y muchos países más. El libro que Fray Bartolomé había escrito para poner un alto a las injusticias se había utilizado como propaganda contra la corona española. Aunque hay quien afirma que la Brevísima está llena de exageraciones, la mayoría de los historiadores piensa que lo que describe el libro es fiel a la realidad, sobre todo al cotejarlo con otros registros de la época. La conquista fue un acontecimiento tan grande que se escribieron muchas crónicas y con muy diversas motivaciones, y ya había controversia sobre si realmente era una guerra justa desde el siglo XVI. Ahora revisemos algunas de las controversias más destacadas y veamos si podemos esclarecer cuál es la verdad, contrastando las acusaciones de la leyenda negra contra las afirmaciones que la niegan, lo que se ha llamado la leyenda rosa española. La leyenda negra da a entender que los pacíficos pueblos nativos vivían en un paraíso hasta que la nación del fuego atacó, destruyéndolo todo. La leyenda rosa responde que los pueblos indígenas vivían en un infierno donde reinaban la opresión y el canibalismo y que los españoles trajeron orden y civilización. La verdad es que ya había bastante orden y civilización en las Américas. Además de los grandes imperios Inca y Mexica, cientos de naciones y pueblos cultivaban, comerciaban, narraban historias, construían y claro, también tenían conflictos entre sí como en otras partes del mundo. Es cierto que los mexicas practicaban sacrificios humanos en ceremonias y hay registros de que en estos rituales llegaban a comerse a sus semejantes. Pero hay mucha controversia en cuanto a qué tan extendidas y frecuentes eran esas prácticas, que sí debían de ser horribles para las víctimas. Por otro lado, Tenochtitlan era una ciudad avanzadísima. Tenían ingeniería hidráulica, drenaje, amplias calzadas, mercados y compleja arquitectura. Su astronomía y medicina eran muy desarrolladas. Todo esto sorprendió al mismo Cortés. También es cierto que los mexicas tenían dominados a otros pueblos mediante un sistema de tributos y claro que eso no le gustaba a los sometidos. Pero en eso no eran realmente peores que los reinos europeos. Eso, en últimas cuentas, les jugó en contra, porque los tlaxcaltecas, totonacas, cholultecas y otros acabaron aliándose con los españoles para derrotar a los mexicas. Igualmente los incas tenían una civilización organizada y próspera. Así que, con sus complejidades y aspectos criticables, no es justo decir que las culturas de América eran simplemente malas y que acabar con ellas era algo encomiable. La leyenda negra acusa que durante la conquista de América fallecieron 100 millones de personas, lo que sería el mayor genocidio de la historia. La leyenda rosa contesta que murieron mucho menos indígenas y que el mayor porcentaje de esas muertes no fue por la guerra. La verdad es que, como no había censos en esa época, es difícil dar un dato preciso. Es cierto que la mayor parte no murió en las batallas. Se estima que fueron más quienes murieron por maltratos, hambre y trabajos forzados y todavía muchas más las personas que fallecieron en las epidemias, para las que los habitantes nativos no tenían defensas biológicas. Estas tres causas acabaron con alrededor del 90% de la población. Las estimaciones oscilan entre los 50 y los 100 millones de defunciones en total durante todo el siglo XVI. Los que más sufrieron fueron los habitantes del Caribe. El pueblo taíno fue prácticamente exterminado en las primeras décadas de la conquista. Hay discusión acerca de si esto se puede llamar genocidio porque la intención de los españoles no fue el exterminio. Pero lo cierto es que tanto el maltrato como el hambre y las enfermedades fueron consecuencia de la guerra de conquista. La leyenda negra afirma que los españoles saquearon el oro y la plata de América. La leyenda rosa lo niega y dice que las riquezas se quedaron aquí. La verdad es que se calcula que, si bien se usaron muchos recursos para las obras locales, los españoles extrajeron entre 1503 y 1660 cerca de 185 toneladas de oro y 17 mil toneladas de plata provenientes de América. Estos metales preciosos convirtieron a España en uno de los países más ricos del mundo y tuvieron gran influencia en la economía global. La leyenda negra dice que los españoles eran particularmente racistas, mientras que la leyenda rosa dice que no, que si hubiera habido racismo no habría habido mestizaje y que el mestizaje promovía la movilidad social. Dice que para racismo el de los ingleses, que diezmaron a las naciones originarias de América del Norte sin mezclarse con ellas. La verdad es que estamos ante dos tipos de racismo diferentes. Los británicos venían huyendo de la persecución religiosa y migraron a América generalmente como familias completas y procedieron a la ocupación de territorios desplazando y eliminando a las poblaciones que les estorbaban en su expansión. Mientras, los españoles eran un ejército de hombres. No venían mujeres con ellos. Salvo algunas excepciones, la primera etapa de mestizaje fue por la violencia. Después vino una etapa de asimilación de los indígenas, a quienes de todas maneras consideraban inferiores. En ese momento incluso se discutía si los nativos tenían o no alma. Con este racismo, en apariencia más benevolente, veían en el mestizaje una manera de mejorar la raza y en la evangelización una manera de salvar las almas de las personas originarias. Establecieron un sistema de castas jerarquizado. Mientras más cerca del español peninsular fuera tu ascendencia, mayores tus privilegios. Por eso, con las encomiendas, los indios y los territorios eran literalmente repartidos entre los conquistadores con la justificación de la cristianización y el acrecentar el territorio de la corona. Actualmente este prejuicio se expresa al discriminar por el color de la piel, y desgraciadamente no ha sido erradicado. La leyenda negra dice que las culturas locales fueron arrasadas y tratadas con especial crueldad. La leyenda rosa argumenta que otras guerras de conquista fueron más cruentas, que los españoles fueron compasivos y trajeron cultura, fe y ciencia. La verdad es que, por un lado, durante la conquista hubo muchos hechos crueles. Los españoles destruyeron templos, códices y otros elementos culturales indígenas con el objetivo de imponer su religión y su forma de vida. Esto supuso una pérdida irreparable para la cultura mesoamericana. Ya en la colonia, los españoles establecieron sistemas de sometimiento y esclavitud. También es cierto que, sobre las ruinas, fundaron universidades, conventos y hospitales que a la larga beneficiarían a los diferentes países colonizados, pero los indígenas y los afrodescendientes sufrieron discriminación y no gozaban de los mismos beneficios de estas instituciones que los españoles peninsulares y los criollos. También es cierto que se emitieron las leyes de burgos que limitaban el trabajo forzado y prohibían la esclavitud, algo muy avanzado para su época. A primera vista estas leyes parecen un avance en la protección de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, su efectividad fue limitada. En muchos casos sirvieron más para justificar la explotación que para prevenirla. Por ejemplo, aunque la esclavitud estaba prohibida, sistemas como las encomiendas en Nueva España y la Mita en el Virreinato de Perú permitían a los españoles someter y explotar a los indígenas. Una última cuestión. Quienes afirman que se quiere manchar la reputación de España, alegan que este país realmente nunca colonizó a América, que lo que estableció fueron virreinatos que gozaban de protección y autonomía con respecto a la corona española. Dicen que es un modelo muy diferente al inglés, en el que los colonos se establecían en los diferentes territorios con el único fin de explotar los recursos de las colonias y que han sido llamados imperios depredadores, diferenciándolos de los imperios generadores, en los que el territorio conquistado se consideraba una provincia cuyo desarrollo se debía promover. Bueno, es cierto que el modelo era diferente, pero eso no le quita su carácter colonial. Llegan pobladores, colonos, a ocupar las tierras y a reclamar una posición de poder sobre los habitantes originales. Desde el mismo momento de la conquista, autores como Fray Francisco de Vitoria, argumentaban que la conquista armada no tenía justificación, que la evangelización no necesitaba armas y que los indios no habían atacado a los españoles. Los soberanos indígenas ni siquiera habían impedido la cristianización. Pero la corona española dejó claro que sí consideraba la guerra justa porque los habitantes de las indias no aceptaban la soberanía de España. En conclusión, si bien es cierto que la conquista española en América estuvo marcada por actos de violencia, explotación y discriminación, y es innegable el sufrimiento de los pueblos indígenas, también hay que reconocer los aportes culturales, sociales y económicos de la colonización. Actualmente, la leyenda negra, sus versiones y sus contrapartes son construcciones históricas que han servido a intereses políticos e ideológicos. Aunque nos parezca más fácil clasificar todo en dos categorías, reducir la historia a una simple dicotomía entre el bien y el mal, resulta simplista y poco riguroso. La realidad histórica es mucho más matizada. Sin negar que la conquista fue un acto de invasión y despojo, fue un proceso complejo que dejó una huella profunda y duradera en el continente americano. Nuestras culturas actuales, maneras de hablar y hasta nuestra genética son producto de este dramático encuentro entre dos mundos. No se trata de promover el resentimiento o el encono, sino de reconocer los errores del pasado y trabajar por construir un futuro más justo y equitativo. ¡Curiosamente! Recuerda descargar Ópera en el link que te dejamos en la descripción y descubre un navegador rápido, eficiente y mucho más divertido. ¡Muchas gracias a Ópera por patrocinar este video! Si este video te pareció interesante, nos encantaría que nos dejes tus comentarios y que nos des un me gusta. Recuerda suscribirte para recibir notificaciones.